hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que de una advertencia que se está dando a nivel internacional pero que sobre todo también afecta a venezuela sobre todo por la situación tan crítica en la que está la economía venezolana que es como si nos estuviésemos bañando con gasolina y pasáramos cerca de alguien que está fumando o prendiendo un fósforo la situación está fuerte muy muy fuerte y es que se viene y se anuncia una hiperinflación mega ultra archi recontra gigantísima inflación para venezuela en este año 2023 se recrudece la por la pobreza en nuestro país venezuela está a punto de entrar y no es una mala güero yo quiero que usted le preste atención a lo que te voy a explicar porque estas medidas que si le voy a mencionar esto que está tomando a adrede nicolás maduro y sus consejeros nos están preparando para algo fuerte antes de entrar en materia me gustaría invitarte a seguir mi página web autodidactasmillonarios.com después de que termines de ver este vídeo ve y lo visitas autodidactasmillonarios.com se presenta como la solución para aquellas personas que quieran empezar empezar un negocio desde la comodidad de su casa con muy poca inversión y negocios súper rentables que te dan dólares cientos de dólares miles de dólares a la semana si te interesa haciéndolo bien hecho ahí yo te explico autodidactamillonarios.com allá te espero y si no quieres tipear en la descripción te dejo dos enlaces ahora si entramos en materia tras varios meses de estabilidad cambiaria a finales del año pasado 2022 la cotización del dólar oficial y del dólar paralelo en venezuela comenzó a subir aceleradamente lo que ocasionó una nueva devaluación del bolívar la moneda de curso oficial en el país inició este 2023 con una desvalorización de más del 70% respecto al mismo periodo del año pasado es decir perdió valor un 70% más a enero del 2022 según el tipo de cambio que fue publicado por el banco central de venezuela jose guerra ex gerente de investigaciones del banco central de venezuela miembro del observatorio venezolano de finanzas o bf un ente independiente que surgió para contribuir en la elaboración de estadísticas económicas y sociales y hacerle frente a la opacidad de datos en el país advierte que se corre el peligro inminente de que vuelva a darse en los próximos días un mega proceso hiperinflacionario son varios los economistas que han opinado en sus redes sociales que venezuela entró nuevamente en una hiperinflación en el mes de diciembre sobre todo después de ese otro viernes negro que vivimos se acuerdan donde el salario mínimo pasó de 13 dólares mensuales a 7 dólares mensuales gracias a este movimiento cambiario de acuerdo con el señor jose guerra hoy diputado guerra la devaluación es producto de las acciones que asume el banco central de venezuela que está incapacitado para estabilizar la tasa de cambio al no tener reservas ni contar con credibilidad esto está llevando a una aceleración pronunciada de los precios está devaluando la tasa de cambio está liquidando los activos de los venezolanos sus ahorros sus pensiones sus salarios a finales de noviembre adrúbal oliveros director de eco analítica una firma de consultoría económica y financiera venezolana también se refirió a la situación del mercado cambiario y alertó en ese momento de que el tipo de cambio podría seguir subiendo hay que pensar bien las decisiones respecto a nuestros negocios temas de cobertura temas de cuidado de nuestro inventario eso es fundamental explicó en las redes sociales donde frecuentemente es consultado sobre la compleja situación económica del país aunque no precisó como a mediados de diciembre el usurpador nicolás maduro ordenó su equipo económico implementar medidas en defensa de la tasa del dólar oficial que también se fue al alza el dólar criminal es un instrumento sobreviviente de la guerra económica para perturbarle la vida a los venezolanos por eso llamado a defender lo que es el marcador del dólar oficial porque además es un dólar efectivamente adaptado a la economía al mercado realista objetivo y no al dólar criminal que lo manejan cuatro mafias de miami que pretende dañar la paz y la tranquilidad al pueblo de venezuela dijo nicolás maduro en ese momento cuando se dio el viernes negro el año pasado venezuela salió de la hiperinflación en la que estaba inmersa desde el 2017 pero sus índices inflacionarios siguen estando entre los más elevados del mundo una institución promotora y la libertad individual se dice los derechos de propiedad intelectual y el libre mercado en venezuela explica que la hiperinflación describe el incremento de los precios fuera de control acompañado del desplome en el valor de la moneda una combinación que se traduce en disminución del poder adquisitivo a niveles críticos como por ejemplo lo que ocurrió ese viernes negro cuando usted sabía que al cerrar el mes cobraba 13 dólares de salario y cuando va a retirar se da cuenta de que recibió sólo 7 dólares porque porque se devaluó la moneda así es señoras y señores según una analítica los precios en dólares en venezuela que la moneda de facto utilizada en el país subieron el año pasado en un 44 por ciento esto vuelvo repito gracias a que nicolás maduro y su séquito de seguidores y de consejeros no le han querido enseñar de que la mejor manera para resolver este problema y acabar de una vez por todas con el mercado paralelo es que oficialice el dólar algo que él se niega a hacer por esta razón el venezolano se debe preparar para esto que le viene la recesión mundial acompañado de este hiper mega ultra archirre contra devaluación hiperinflación que se viene sobre venezuela en los próximos meses así que pendientes el salario mínimo que reciben los trabajadores públicos y pensionados en venezuela pasó de su equivalente en bolívares a 30 dólares en marzo del 2022 y a 7 dólares hace menos de una semana o una semana y dos días cuando se dio lo del famoso viernes negro así es de 30 abajo a 13 que se en diciembre a principio de diciembre estaba en 13 dólares y hoy en día está en 7 dólares el banco central de venezuela informa que el producto interno bruto en venezuela registró crecimientos puntuales de 17,45 23,30 y 13,22 en el primero segundo y tercer trimestre respectivamente con lo cual el acumulado entre enero a septiembre cerró con un repunte del 17,73 por ciento respecto a la comparación del mismo periodo del año 2021 así lo dice el comunicado que fue publicado en el banco central de venezuela manejado por maduro yo no sé si les puedo creer a ellos pero ustedes que dicen con este resultado son cinco trimestres consecutivos en los que se evidencia variaciones positivas en la mayoría de las actividades económicas que reflejan el desempeño favorable del aparato productivo nacional agregó bien yo realmente vuelvo repito no le creo al banco central de venezuela porque ellos están cayéndonos a cuentos a ellos no les conviene decir qué tan grave está el país pero bueno vamos a creerles el cuento sin embargo la advertencia queda en el aire por ello si quieres de verdad te lo digo de verdad para cambiar tu vida y quieres generar ingresos extra que los vamos a necesitar te he dejado una página web dos enlaces en la descripción del vídeo para que veas que puede generar ingresos pasivos ingresos activos desde la comodidad de tu casa así que visita los dos enlaces que te dejo en la descripción me despido regálame un like y dime qué opinas de esto que están advirtiendo los economistas pues repito no quiero ser pesimista pero hay que prepararse dedito arriba comparte esta noticia en tus redes sociales para que todo el mundo vaya tomando cartas en el asunto vaya preparándose para los que se vienen los próximos meses no sólo sobre venezuela sino sobre el mundo pero que lo vamos a sentir más duro los venezolanos así que atentos con eso bendiciones los quiero mucho y para adelante es para allá no sólo sobre venezuela hasta la próxima Gracias.